El tiempo que es un viejo traicionero Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes de verdad, que tengan un buen día hay muchos temas, pero hay dos dos temas que ocupan el centro de la agenda nacional y internacional también El primero es, hoy se cumplen 10 años del papado de Jorge Mario Bergoglio Francisco le iban a poner Francisco primero y después sacaron el primero porque sonaba a rey cosa que me parece muy bien ¿Quién es para mí Bergoglio? Y Bergoglio, la verdad, fue un viejo adversario que con el tiempo fue cambiando Yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio Bergoglio Bergoglio fue, es un gran papa el papa que rehabilitó la teología de la liberación que rehabilitó la teología de los pobres el papa que le puso durísimos límites a lo Pudei y su concepción arcaica de la teología y corporativa en materia de presencia institucional aquella ideología institucional creada por José María Escribá de Balaguer en tiempos de Franco Bueno, Bergoglio es un gran papa mucho mejor papa que arzobispo de Buenos Aires y que superior de los jesuitas en la Argentina provincial, como le llaman en la jerga de las congregaciones religiosas ¿Por qué digo esto? Como arzobispo era socio de Macri y de las corporaciones de Clarín, de los ruralistas Yo le hice una marcha a Jorge Bergoglio con más de 25.000 compañeros una marcha que era democracia o corporaciones en el tiempo que acosaban a Néstor Kirchner y a Cristina cuando había que jugar en contra de las corporaciones mal, mal y fue peor como superior de los jesuitas yo creo que los padres Francisco Halix y Orlando Llorio sacerdotes jesuitas presos en la ESMA y torturados cayeron ahí por él, por culpa de Bergoglio ese Bergoglio que los quiso arrancar de prepo de la villa del Bajo Flores donde ya habían asesinado a seis catequistas y les pidió que se fueran de la villa los curas no le hicieron caso y Bergoglio no tuvo mejor idea que llamar a las autoridades militares y decirles que Halix y que Llorio ya no eran más curas jesuitas y terminaron en la ESMA dos años torturados yo creo que ya Halix y Llorio ya lo perdonaron y creo que hoy es un gran papa también hay que decirlo un gran papa que nos sorprendió a todos y que fue capaz de enfrentar al orden establecido en el planeta un tipo que supo tener un buen diálogo con lo diferente, con lo particular con lo especial así que un abrazo a Jorge Mario Bergoglio prefiero decir esto y no tener el discurso alcahuete y vacío a mí nunca me van a ver en esa posición siempre me van a ver reivindicando al ser humano y también diciendo claramente que Dios está en el cielo por otro lado el sábado fue el acto de la cámpora en Avellaneda y están en todo su derecho de hacerlo y de señalar los rumbos que quieran ahora ese es el acto de la cámpora la misma cámpora que Cristina usó para liquidar el kirchnerismo para que no haya más kirchnerismo la misma cámpora vacía de historia alguno dice ay pero vos te oponés a que los jóvenes sean protagonistas no, lo que me opongo es que todos los días tiren 10 viejos por la ventana digo no comparto eso y las comunidades más sabias de la antigüedad valoraban la experiencia de los que peinan ganas acá el kirchnerismo fue tirado por la ventana para colocar a la cámpora puse algunos tweets en esa línea vos si vos querés que el kirchnerismo no vuelva nunca más quedate con la cámpora si vos querés que haya listas únicas hechas a patadas en el culo y protagonizadas por la cámpora quedate ahí quedate con la cámpora si vos querés que la diversidad que la heterogeneidad que construyó el kirchnerismo original este sea protagonista bueno ahí no lo vas a encontrar nosotros la épica fundacional del kirchnerismo la construimos de Lía Aníbal Fernández Agustín Rossi Daniel Filmu Carlos Heller bueno tantos compañeros esa épica la construimos acompañando a Néstor contra Menem enfrentando al dualdismo mafioso la hicimos enfrentando a las corporaciones organizando la pelea contra el Alca enfrentando el golpe ruralista nosotros estuvimos en los diez años fundacionales con Néstor Vivo y orgullosamente parimos el kirchnerismo ninguno tiene autoridad moral para levantar un dedito nosotros hay que cerrar bien el culito con nosotros y no decir nada pagamos con años de cárcel 53 presos políticos pagamos con años de cárcel nuestra lealtad Néstor y Cristina nuestra lealtad al pueblo y a la patria por eso pibe calladito la boca ninguno de los que estaban en el escenario el otro día participó de esa lucha fundacional y eso es un tesoro que nos vamos a llevar a la eternidad estamos muchachos cerrando el culito con nosotros y ojo con perseguirnos ni se les ocurra estamos que tengan buen día